Y dicen que no caes, ya que la llego de la paz. Dialogando con Chile se llama este espacio que está patrocinado por la Dirección de Extensión de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y es un espacio para conversar de ese Chile profundo, de ese Chile que a lo mejor no lo conocemos diariamente, que no está diariamente en los medios de comunicación, pero que existe. Y en este caso fue Chiloé, que proviene de la palabra Chilhue, una palabra huillicho que significa lugar de gaviotas. Y fue un espacio para dialogar, tanto del punto de vista antropológico-social, como del punto de vista endomusicológico y del punto de vista musical-coreográfico. Estamos convencidos de que si tú algo lo conoces, lo empiezas a querer. Y si lo empiezas a querer, lo vas a respetar. Pero si seguimos ocultando lo que realmente somos del punto de vista de la cultura tradicional, nunca vamos a entender nuestro proceso de cultura tradicional. Por lo tanto, la idea es poder tener un espacio de dialogar, conversar, no solamente presentar una danza, sino que dialogar y fundamentar esa danza de dónde es, cómo es, cómo se produjo, de dónde viene, y con algunas explicaciones etnomusicológicas y antropológicas. Lamentablemente, cuando se trata de trabajar la cultura tradicional de tu país en el aula, no buscas más a fondo lo que vas a trabajar como contenido didáctico. Entonces, el folclore, todo lo que tenga que ver con el folclore, no pasa a ser un objetivo didáctico relevante, sino que pasa a ser lo del momento y lo tienes que hacer como venga, sin un estudio en el cual tú tengas una base de aprendizaje significativo. No hay una explicación, sino que no hay una explicación del entorno. Por ejemplo, desde el punto de vista de la danza, al niño se le hace mover, pero no se le explica por qué se está moviendo, cómo se está moviendo. Voy a hacer algo relacionado al punto de vista teórico y no hay una fundamentación de ese teórico, sino que me baso en lo que yo aprendí, de lo que aprendí, de lo que aprendí. La verdad es que siempre tengo temor de que la gente busque algo más, y con alto respeto lo digo, algo como un poquito más chavacano en el folclore. Estos típicos gritos, estas risas fáciles, esta cosa facilista de lograr el público. Pero ver este respeto y este cariño y este aplauso a algo más académico, a algo de la cultura tradicional, con un poquito más de estudio, me pareció impresionante. Llenamos la sala, lo que no esperábamos, y creo que vamos a seguir dialogando con Chile, si es que la directora de extensión lo requiere.